Y hola muchachos, y bueno, y acá estamos, esta vez no desde mi canal, desde el canal de la AAT Pero estoy muy contento de estar acá con ustedes en un nuevo video Para aquellos que no me conozcan, soy Juan Pablo Paz, jugador de tenis profesional Y tengo también mi propio canal de YouTube, que seguramente va a estar por algún lugar de por acá Estamos en este momento, en el tenis club argentino, miren lo que es el club Impresionante, es de los mejores clubes de Argentina sin duda, si no es el mejor club de tenis del todo a la Argentina Y estamos acá porque se están disputando los cuartos de final de los interclubes de primera división de Argentina Y estoy acá con la AAT como counter creator Así que vamos a arrancar a mostrarles lo que son los partidos de cuarto de final de hoy En este momento está jugando en Buenos Aires Launtenis contra el club atlético del grano, gracias Willy Y bueno, ahora vamos a ir a ver el partido, está jugando el primer partido Román Burruchaga Y a Ayrton Rodríguez Así que vamos a ir a grabar un poquito ahí el partido antes de que termine Y después, a continuación, juegan Fran Serúndulo contra Juan Pifico, hecho un partidazo Así que vamos a ir a ver un poquito eso Bueno, y acá tenemos el partido de cuartos de final entre el Buenos Aires Launtenis y el club atlético del grano Acá lo tenemos a Ayrton Rodríguez Y allá lo tenemos al señor Burruchaga Que en este momento viene ganando 6-2-4-0 Este es el primer partido del encuentro Después de que termine este partido Se juega a Fran Serúndulo Que lo tenemos acá que está entrando en calor Y acá lo tenemos al gran señor Francisco Serúndulo Entrando en calor Que dentro, cuando termine el partido acá de Burruchaga contra Juan Pificoich Acá lo tenemos Al gran señor Román Burruchaga Match point Out, juego C, partido Buenos Aires 2-8-0, 6-2, 6-0 Escuchame Roma, te tengo que entrevistar Veníte por favor El primero te felicito Muy bien, por favor ponete acá de fondo Dale Bueno Felicitaciones por el partido Contame sensaciones Bueno bien, la verdad que bien Es un partido delante bueno Le pudo dar el punto al Buenos Aires Que será lo importante Y ahora vamos a apoyar a Juan Pificoich Y después el doble si es necesario Perfecto A full, estás haciendo la pretemporada Allá para Australia ¿Arrancaste o no? Todavía no, el lunes que viene Eran mis días de vacaciones Estos son tus días de vacaciones Sí, vamos a ver qué pasa ahora Pero hoy acá son los días Bueno, bien hoy Romy Vámoslo Gracias Bueno che Y acá estamos con las chicas Que acaban de ganar sus dos partidos de single Para Jeva Jeva uno de los clubes que más gente trae Es conocido así Y sé que por lo que vienen diciendo Vienen, eh Sí, vamos Hoy ya estuvo firme En los dos partidos Sí Fue bastante peleado Y Con el calor y encima Lo pesado que está Sí, sí Los dos partidos fueron muy peleados Los dos fueron en el super Y creo que la gente fue lo que Nos permitió también levantarlo un poco Sí, es conocido Jeva La verdad es un de los clubes más ruidosos De acá Pero los van a morir Mañana juegan en cemento Tengo entendido Puede ser Y cómo se emparecemento A mí me encanta el cemento Sí Me encanta Entonces A mí también Es difícil Porque Vamos mañana a ganar con todo Vamos Jeva La hinchada siempre está Vamos ¿Vienen con la hinchada mañana o no? Sí Hoy Siempre ¿Más o menos que hoy? Y Esperemos más Claro Pasan los días Más gente Éxito chicas Gracias Gracias Tenemos La futura Promesa del tenis argentino La OTI Que viene de ser de sparring De Primero bueno Está representando al Buenos Aires Lounge tenis Y viene de ser Y viene de ser de sparring De la NITO Finals Bueno contame un poquito ¿Cómo fue la experiencia Ahí en la NITO Finals? Nada de locos No hay palabra boludo Es una locura Todo de adentro Es un show Contame el jugador Algo que hacía El mejor El que mejor Te haya sorprendido para bien Los dos rusos Los tenía medio No sé No los quería mucho Fueron los que mejor me trataron Estábamos entrenando Con mi bebé Estaba ahí Y O sea Me tira un drop Viste Voy Pego La tiro afuera Muy fácil A la pelota Y me dice Sos un perro O sea El flaco Muy buena onda Ah pero te lo dijo buena onda No Muy buena onda Nos cagamos de risa Después hablamos un rato Pero bueno La experiencia de locos Sin duda La experiencia de locos ¿Qué estuviste toda la semana? Estuve No Estuve Un poco más de 10 días 12 por una vez ¿Pudiste ver los partidos Y todo eso? Nivel impresionante Todo Impresionante Bueno Ahora estás acá ¿Listo para el doble? Estamos alentando Y a ver si te loco para el doble Ganamos con todo Acá lauti nos ganó a nosotros Yo juego para el Darling Y nos ganaron en la serie Así que Bueno Bueno y acá tenemos el segundo punto Del partido de los cuartos de final Entre el Buenos Aires Launtenis Y el Club El Grano En aquel lado lo tenemos a JP Fikovic Y acá lo tenemos a Fran Cerundro Partidazo para los interclubes En este momento va ganando Fran 2-1 en el primer set Partido recién arranca Una linda lucha Señor Andrés Valteni ¿Estás laburando? ¿Qué pasó? Estoy laburando La verdad es que todavía no quedamos afuera Vamos el sábado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy como host digital de la ANAT esta semana Muy bien Está todo ¿Estás cobrando de todos lados? ¿Viste? De todos lados Facturando Tengo que ganar Si en el circuito no gano un peso No soy como vos Escuchame ¿Cómo ves la serie? Dura Partido duro ¿En todo caso? Me está metiendo muchos huevos ¿En todo caso listo para entrar al doble o no? Y si Tenemos que estar listos Siempre listos con la UTI acá para entrar ¿Qué veces estuvimos hablando acá? Estamos full Sí, escúchame ¿Estás haciendo pretemporada ya? ¿En qué andas? No, no Este año dejé de jugar Dale Sí, estaba en pretemporada Tercer semana Así que nada Quedan dos semanas más de pretemporada Y aprovechando para jugar partiditos acá Que vienen muy bien Partidos y cimente Tengo cambio de volvoisito acá Una cosa de loc Mira lo que es la cancha Primer nivel ¿Qué hace Brunito ahí? Capitán Bueno muchachos estamos llegando a un momento crucial del partido 7-6 5-4 Buenos Aires en el tenis Que va 1-0 arriba en la serie Ahora tenemos JP Saca Fran para mantenerse en el partido Partido Cerradísimo Y durísimo Y ahora estamos 5 iguales Saca JP Ficó El 15-60 15-40 Tío ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Vale a hacer un pico? ¿Qué error? ¿Vale a hacer un pico? Ahora tenemos un pico ¿En cuánto? ¿Vale a hacer un pico? ¡Ay! ¿De acuerdo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Buenas Fran, partidazo. Físicamente te veía, fue bastante duro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue un partidazo para los dos recién estar empezando la pretemporada. Yo ya llevo 10 días, pero nosotros sabíamos que físicamente estábamos destruidos, la pretemporada conlleva eso. Lleva hasta el límite y jugamos un punto más corto, nos jugamos más en saque, fui mucho a la red, tiré en las primeras dos o tres golas para no correr mucho. No, pero sin duda salió un partidazo súper tagliar y jugaste increíble. Sí, la verdad que sí, como decía, nos cagamos en risa con Fico porque morrí entre el club y jugamos un alto nivel, nos matamos y nada, salió muy bien. Está bien. Ahora empataste la serie, ahora queda definir el doble. ¿Te quedás a bancar? Sí, obvio, voy a bancar a los chicos del club, a mi primo y a Manu, a ver si dan un bat a casa y se lo bajan a muerto. Si ganan, me lo llevo para la Copa de I. Ya arrancó el partido para definir la serie entre Buenos Aires Lauteña y el club Elgrano. Se está jugando el doble, vamos a ver un poco ese partidito. Y acá estamos con el doble para definir la serie. Segundo set, primer set. Al servicio de Buenos Aires con tenis, 6-2. Laute y Milión, en el de Montenis. Hoy, acá lo tenemos a mi compañero Omarcito. Durando a full. Uy, qué puntas. Se puso cómodo hoy. Bueno, Laute, felicitaciones primero. Gracias. Buen partido. ¿Sensaciones? No, boludo. Juega solo aquel . Es único, boludo. Es único. Me dices, saca acá y después haces todo. Todo, ¿no? Todo. La verdad que el jugador de doble... Sí, Andy. Si podría, sacaría por mí, boludo. Sí. Andy. Sí. Contame un poco las sensaciones del partido. Primero, felicitaciones. Gracias. Tu partner me dice que juegas solo. ¿Cómo estás laburando? ¿Cómo lo sentís vos? Nunca te vi laburar tanto. Ni cuando entreno. Escuchame. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. La verdad que... Contento de haber pasado semis. Contento de haber ganado hoy. ¿Ahora contra quién le toca? Jeva. Ahora jugamos contra Jeva. Un partido muy duro. Pero bueno, tenemos ahí dos días para preparar el próximo enfrentamiento. Perfecto. Vamos a matar a full ahí. Muy bien, Andy. Gracias, Mario. Bueno. Brunito. ¿Qué pasó? Dame declaraciones de capitán. Capitán del equipo. Estoy muy contento después de volver a semifinales después de... No me animo a decir cuántos años, pero... ¿Sí? Estoy contento. No, bueno. Ahora el doble, la verdad muy bien los chicos. Y de la verdad... Toda la serie. Juanpi un partido muy duro contra Fran, ¿no? La verdad es que Juanpi fue un partidazo. Eh... El burro... El partido que tenía que ganar, a ganar la Australia no es fácil. Sí. Eh... Y lo hizo con... Muy bien. Con mucha autoridad. Sí. No, y estos dos... Los pibes. Los pibes jugando al doble, la verdad que... Me pone muy contento de verlos jugar. Y ahora, nada. Estoy cagado para... Con Geva. Con Geva. Con Geva. Vas a preparar ahí, vas a pensar bien a quién metes en el equipo. ¿Jugadores no le faltan? Eso seguro. Eh... Jugadores no nos faltan y lo que no nos está faltando también es... Es... Ganas. La verdad que están todos muy comprometidos y no me puedo quejar de nada. Estoy... Estoy feliz... Eh... Con... Con las ganas y con el equipo que está armando. Estoy... Eso es buenísimo. No tengo... No tengo palabras. Mejor imposible. No terminó todavía, pero... Mejor imposible. La verdad que es lo que me llevo de esta semanita. Bueno, éxito. Gracias. Bueno, muchachos. Y eso fue todo por la jornada de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó este contenido y quieren ver un vivo este fin de semana, déjenlo escrito acá en los comentarios, denle me gusta al video. Y vamos a estar este fin de semana con un poco más de contenido acá, desde la cuenta de la AAT y de los interclubes de primera división acá en el Tenis Club Argentino. Muchas gracias por bancar, como siempre. Nos vemos en los próximos videos, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!